aquí me acaba de tomar una foto con mi comadre, ¿cuál es su nombre comadre? Natalie Susi la Susi, vente mi Susi Cuancana oiga Susi cuénteme, ¿este es su puesto? es de mi jefa de la jefa, ¿y qué venden aquí? jugos juguitos de... pero cuénteme, ¿juguitos de qué? coco, mora, borojo ah, de borojo y lo dice complicado levanta muertos ¿qué hay ahí en esta olla? tamales, humas humas, ay los tamales, ahí está, muy bien ¿cuál es el jugo más rico que usted cree o que más le pide a la gente? coco el de coco, ¿y usted cuál recomienda para que cuando uno anda medio embobada o que las cosas no le salen, un jugo que lo despierte ¿cuál? un borojo, un levanta muerto el levanta muerto, borojo, perfecto más tarde me vengo a pegar un levanta muerto chao Susi mi Susi Cuancana vamos, compadre, buenas ahí están los compadres todos son amigos de J Balvin que vienen acá al mercado aquí están los amigos de J Balvin aquí está comadres, buenas